Diccionario. Arroba diccionario. Una carpa, en un sentido general, es una estructura temporal o fija, generalmente de tela, que se utiliza para cubrir o resguardar un espacio. Estas construcciones son comúnmente empleadas en eventos al aire libre, como ferias, festivales, bodas o campamentos, proporcionando sombra y protección contra las inclemencias del tiempo. Las carpas pueden variar en tamaño y diseño, desde pequeñas carpas de jardín hasta grandes estructuras para eventos masivos. Su facilidad de montaje y desmontaje las convierte en una opción práctica y versátil para diversas actividades y celebraciones.